Hola, ¿qué tal? Estamos en Pari TV. Soy Saskia Niño de Rivera, presidenta y fundadora de Reinserta en Mexicano. En Reinserta somos una fundación que busca cambiar e impactar en la seguridad en México por medio de la reinserción social y por medio del buen funcionamiento de nuestro sistema penitenciario y de la justicia social. Trabajamos con personas privadas de la libertad. Vivamos con compasión, vivamos con empatía y recordemos siempre que atrás de cada persona hay una historia y antes de juzgarla hay que escucharla. Te invitamos a que te unas a ser voluntario, a que dones en Reinserta escribiéndonos en contacto arroba reinserta.org Nuestra página web www.reinserta.org o visítanos en las redes sociales arroba reinserta en Twitter o reinserta en Mexicano en Facebook.